Así arrancan los competidores, la partida es bastante pareja en la segunda de la tarde, salta rápidamente por la baranda el ejemperador de Twin Sting a tomar el primer lugar, ataca por la parte de estena Palace Kid, se acomoda en el segundo, en el tercero KW Cactan Flane, en el cuarto por dentro aparece Sinan Burge, luego trata de movilizarse por la parte de estena el ejemperador de Shane Fever junto al número 4, el ejemperador de Kiss the Girl, dejando en los últimos lugares al número 7 Cowboy Gandy. Trae ventaja de dos cuerpos Palace Kid que pasó a la punta sobre Twin Sting, que está en el segundo lugar en 22-13, el parcial para los primeros 400 metros, en el tercero viene pasando el ejemperador de Shane Fever, en el cuarto por el centro KW Cactan Flea, se viene colando Sinan Burge pegadito a la baranda, luego en el penúltimo viene dejando el 4, mientras que el 7 sigue último cuando van a ingresar ya a la recta final del Auro del Pardo, mira el 9 Palace Kid, se le cuela por dentro Sinan Burge contra el puntero, Palace Kid está adelante, ataca Sinan Burge por la parte interna, está solamente un cuerpo y se viene acercando Sinan Burge por la parte interna, está desplazando y se va a la punta, se queda en el segundo Palace Kid, en el tercero el uno pero le gana Sinan Burge, el pupilo de Ricardo Grandielo con Raymer Chirino, ganó el 3 Sinan Burge. Segundo para Palace Kid, tercero Twin Sting, cuarto para Cowboy Gandy.